... Antonio Monagó cree que... Bueno, Nikrasov va este domingo a las 21.30 en Espacio No Avestruz, Espacio de Cultura, y en Humboldt 1857, de que habla del manejo inescrupuloso de la información. Jean-Paul Chartre, satirizando el rol de los grandes medios de comunicación, un elenco extraordinario, algunos nombres los conozco, están Adrián Salas Matei, Federico Laporte, Fabián Caló, Ezequiel Olás, Adriana Corruti, Emanuel Gal, Daniela Vinceta, Fernando Bender, Federico Vilar, mirá que elenco, Marcelo Grill, Felipe Poncho de León, Julieta Álvarez, Fernando Escarbún, Ernesto Ocampo Ríos, Micaela Gaudino, Manuel Inostrosa. Todo este elenco con la dirección, la puesta y dirección de Daniel Godoy y Laura Mateo. Esto es impresionante. Nikrasov, para seguir pensando en la influencia que tiene en nuestra vida de información. ¿A mí en Calico? No puede... No puede...